Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de este podcast que he decidido llamar Vení, que te leo. Es un nombre provisorio, aunque me parece muy gracioso. Yo soy la quinta, su amiga Andrea del canal, el directora, bueno, el canal en YouTube, porque voy a subir esto a varias plataformas y creo que una de ellas va a ser Spotify y ahí estoy solo como Andrea. Bueno, como estuve haciendo últimamente, más que nada, contenido tipo de audio con algunas imágenes, entonces me dije, ¿por qué no lo convierto en un podcast si así hablo más libremente? Porque en los videos sentía que me tenía que contener algunas veces para no hacer videos tan largos, así que me dije, nada, mejor lo hago podcast y entonces hablo a mis anchas. Bien, para dar inicio a este primer episodio del podcast, Vení, que te leo. Vamos a dar inicio al primer episodio del podcast con lo que serían las novedades literarias. Y la primera es que María Sonia Cristóv con su novela de Roche ganó el premio Sara Gallardo 2023. El premio Sara Gallardo busca reconocer la creación literaria y la calidad justamente de las obras de autoras argentinas, cis, lesbianas, travestis, transexuales, transgénero y premia la mejor novela publicada en nuestro país durante el último año. Y esta novela trata de lo siguiente, a ver, vamos a leer un poco la sinopsis. Una carta sorprende a Lucrecia. Entre frases iracundas contra el trabajo y el mito del progreso, Vita, su tía recién fallecida, encriptó el mapa de un tesoro enterrado en medio de la pampa. Poco a poco, esa voz y la sucesión de acontecimientos descabellados que desencadena trastocan sus costumbres mundanas y su férrea disciplina laboral. Bueno, la verdad que me suena un poco road trip y a mí los road trip me gustan, así que le estaría echando una ojeada cuando lo vea si es que lo puedo conseguir y si no veré si lo consigo en ebook. En cuanto a nuevas publicaciones, hace poquito, hace días nada más, salió a la venta La Casa Neville de Florencia Bonelli. Corre el año 1833 y la Casa Neville, ubicada en el corazón de la City de Londres, se erige como el banco más importante del Reino Unido, incluso de Europa, con una influencia indiscutible sobre países y monarcas, empresarios y banqueros. Y, sin embargo, lo que asombra al mundo es que esa potencia financiera esté a cargo de Manon, la hija menor de la familia Neville, dueña de una gran inteligencia y un carácter decidido la joven se verá envuelta en una peligrosa red de intrigas y ambiciones desmedidas, traiciones y alianzas, en la que a veces le resultará difícil distinguir amigos de enemigos. En la tarea titánica por preservar a sus seres queridos y el patrimonio familiar, que se extenderá a escenarios tan distantes como China y el Río de la Plata, será su amor secreto por Alexander Brackraven, conde de Stoneville, lo que la sostendrá en la lucha aun cuando amarlo ponga en riesgo sus vidas. La Casa Neville, la formidable señorita Manon, es la primera parte de una nueva saga histórico-romántica de Florencia Bonelli. Este thriller electrizante fascinará por igual a lectores y a lectoras que la siguen desde siempre o a quienes se acerquen por primera vez a la magia de su imaginación y su escritura. Antes que nada quiero aclarar que Alexander Brackraven es el hijo de Roger Brackraven, o sea del otro conde de Stoneville, en lo que era la saga o la biología del cuarto arcano de Florencia Bonelli, en el que bueno, juntamente nos relataban cómo es que Brackraven conoció a la madre de Alexander, la que terminó siendo la condesa de Stoneville, y como bueno, como se enamoraron, se casaron y tuvieron dos hijos, hasta donde leí yo, hasta donde terminaba la biología, tenían dos hijos. Pero también supongo que por la parte de Manon, también me dijeron que se enlaza con lo que es el libro individual de, me llaman Artemio Furia o algo así, que es un libro de Florencia Bonelli que yo todavía no leí, o sea, es como libros que no es necesario leer, tengo entendido, para entender la trama de lo que va a ser esta nueva saga, pero estaría bueno para conocer un poco más el universo, por ejemplo, para conocer de dónde vienen los personajes, así que yo me prendo, pero como todavía no tengo Artemio Furia, todavía no lo leí, yo leí el del cuarto arcano, pero el de me llaman Artemio Furia no lo leí, así que pues tengo que conseguir ese, y antes de sumergirme en lo que sería esta nueva saga. Otra novedad fue el vuelo de la libérula de Gloria Exfilar, una madre que vive en otro plano, una caja que guarda un secreto y un nombre impulsan a Clara a buscar su pasado. El buque Monte Cervantes la lleva al fin del mundo para hallar a un anarquista preso por sus ideales en el penal de Ushuaia. Un naufragio, un crimen y el encuentro con un hombre de ascendencia que se hallagan, la pondrán a prueba. Nada será fácil, la señalarán con el dedo, la acusarán de delitos, sufrirá humillaciones y tendrá que demostrar su inocencia. Y allí, en esa geografía hermosa y gélida, Clara descubrirá su origen y quizás también el amor. El vuelo de la libérula es una poderosa novela romántico-histórica, con fascinantes toques de realismo mágico, que narra la fortaleza de una mujer durante el hundimiento del crucero Monte Cervantes en las aguas heladas del canal Bibi. La verdad, me suena interesante también. Yo todavía no he leído a Gabriela Exfilar, pero tengo la intención de hacerlo el mes que viene, que me toca lo que serían las historias históricas. O sea, las novelas o los cuentos de tinte histórico. Otra novedad es Un mundo de ensueño de Nicolás Spark, que de hecho vino a Argentina para autografiar libros cuando salió este nuevo, que yo sabía que es del año pasado, pero recién este año se tradujo y bueno, pues ya está la venta disponible en Argentina. Colby Mills se sintió una vez destinado a una carrera musical hasta que la tragedia echó por tierra sus aspiraciones. Ahora, al frente de una pequeña granja familiar en Carolina del Norte, acepta una actuación en un bar de St. Pete's Beach, Florida, buscando un descanso de sus obligaciones en casa. Pero cuando conoce a Morgan Lee, su mundo se pone patas arriba, haciendo que se plantee si las responsabilidades que ha asumido tienen que dictar su vida para siempre. Hija de caudalados médicos de Chicago, Morgan se ha graduado en un prestigioso programa musical universitario con la ambición de trasladarse a Nashville y convertirse en una estrella romántica y musicalmente. Ella y Colby se complementan de una manera que ninguno de los dos ha conocido hasta ahora. Mientras Colby y Morgan se enamoran perdidamente, Beverly se encuentra en un viaje diferente. Huyendo de un marido maltratador con su hijo de 6 años, intenta rehacer su vida en un pequeño pueblo. Sin dinero y con el peligro acechando, toma una decisión desesperada que reescribirá todo lo que sabe que es verdad. En el transcurso de una semana inolvidable, tres personas muy diferentes pondrán a prueba sus ideas sobre el amor. A medida que el destino los va uniendo, se verán obligados a preguntarse si el sueño de una vida mejor podrá superar el peso del pasado. Upa. Este tiene mucha pinta. Yo empecé este año a leer a Nicholas Sparks y entiendo por qué le llaman el rey de los libros del romance, así que me interesa. No sé si este año, pero sí en el futuro. Otra novedad es Las niñas del Narangel de Gabriela Cabezón Cámara. Esta autora yo la verdad no la he leído, pero sí la he escuchado, he visto sus libros en librerías, pero no me ha llamado la atención. Igual sea que es una escritora bastante conocida acá en Argentina, así que vamos a ver de qué se trata su libro. Para cumplirle a su virgen del Narangel, lo ha salvado de la orca, Antonio huye con dos niñas famélicas. En la selva, tan viva como un animal hecho de muchos, comienza una carta a su tía Priora del convento del que escapó siendo novicia. Arriero, tendero, soldado, grumete y paje, ha empuñado la espada y hundido la daga. Ahora debe cuidar de una manada y de Michi y Mitakuña, que lo interrumpen una y otra vez con sus preguntas difíciles. Ay, niños. La autora encuentra en Catalina de Erauso, la legendaria monja Alferes, quien narra la cruel destrucción de América y le permita avanzar contra los géneros. Donde la avaricia colonial destruye esta novela monumental, funda una nueva gramática amorosa en la que el cine de Miyazaki, los rezos en latín, las oraciones en vasco y las palabras del guaraní rompen la métrica del siglo de oro. Ahora sí, voy a mencionar lo que sería la novela que más me interesa esta lista de nuevos lanzamientos, que es Las indignas de Agustina Basterrica. Nadie le dice que no a la hermana superior. Nadie que quiera seguir viva. El mundo atravesó guerras por el agua y catástrofes ambientales. Los días pasan de gélidos a sofocantes en cuestión de horas. El aire está saturado de olores pestilentes y el cielo se cubre con nieblas espesas y pegajosas como telas de araña. En este presente desolador, confinadas en la casa de la hermandad sagrada, varias mujeres sobreviven sometidas a los designios de un culto religioso y son objeto de torturas y sacrificios en nombre de la iluminación. Todas se encuentran bajo el mando estricto de la hermana superior. Por encima de quien solo se erige él. ¿Quién es él? Poco se sabe. Nadie puede verlo, pero desde las sombras las domina. Narrado a través de las anotaciones dispersas del diario en el que la protagonista lleva el registro de las ceremonias y de sus descubrimientos, todo forma este libro de la noche. Sus páginas se ocultan en recovecos secretos, acaso sin esperanza de liberación, apenas para que alguien sepa de ellas cuando ya no estén. Sí, me habían comentado que era como el cuento de la criada, pero escrito por una autor argentina que es Agustina Basterrica, que quizás les suene conocida de cadáver exquisito. Bien, y uno de los últimos lanzamientos es tesis sobre una domesticación de Camila Sosa Villada. Una travesti es suficiente para socavar los cimientos de una casa, deshacer los nudos de un compromiso y romper una promesa, renunciar a una vida. Piensa la inolvidable actriz que narra esta historia de pactos invisibles y pasiones arrasadoras. Vulnerables los personajes de Camila Sosa Villada se pierden en una vida burguesa y apacible abrumados por infiernos y culpas. Erotismo y violencia habitan sus vínculos, pero también una profunda ternura. En tesis de una domesticación, la familia se aferra a breves momentos de felicidad sin darse cuenta de que ha sido vencida desde el comienzo. Salvaje y conmovedor a esta novela de Sosa Villada vuelve a mostrarla como una escritora extraordinaria capaz de conquistar a miles de lectores y lectoras de todo el mundo. Bien, y los últimos lanzamientos a los que les voy a hablar son Alguien ha vuelto de Karen M. McManus, que es la tercera parte de la saga de Alguien está mintiendo, pero no les puedo hablar mucho porque como dije es la tercera parte. Yo tengo la pendiente la segunda, pero bueno, ya que salió de la tercera, sí voy a ver cuándo me los puedo leer así de un toque. El primero tiene serie hecho por Pickup y está disponible en Netflix, pero les voy a decir la verdad, la serie no es muy buena. O sea, como serie sí es buena, pero como adaptación la verdad que no, hicieron cualquier cosa. Otro lanzamiento es Asistente del Villano de Hannah Nicole Mayher, algo así, que no está disponible en Argentina todavía, creo, pero está disponible ya en español. O sea, yo pude conseguir el ebook, pero todavía no lo voy a leer. El último al que voy a hablar es Vladimir de Leticia Martin, que es el ganador del premio Lumen este año. Guinea ve truncada su carrera como profesora en una universidad de Estados Unidos tras salir a la luz su relación con un alumno mucho más joven que ella. Huyendo del escándalo y en busca de una nueva vida, llega al aeropuerto de Buenos Aires, donde descubre que se ha producido un apagón general. Con el teléfono sin red, es incapaz de localizar su destino. Un hombre inquietantemente amable la conduce por la ciudad y le propone alojarse con él y su hijo adolescente, Vladimir. Mientras continúe la situación sin combustible ni alimentos, la calle se vuelve un escenario peligroso todos contra todos. Sin embargo, la mayor violencia late invisible dentro de la casa donde conviven los tres junto a dos perros. Guinea y Vladimir sienten pronto una complicidad que los enfrenta al padre. Otra vez un deseo turbio que ordena y produce caos, un deseo más fuerte que la sangre y el amor. Vladimir es una novela profundamente perturbadora, un thriller emocional y erótico en el contexto de un mundo que se apaga. A ver, según lo que entendí por una entrevista que medio leí, así como la pasé medio rápido, parece que la autora trató de hacer como una recreación de Lolita, pero intercambiando los géneros. Bien, y terminada esta parte de novedades literarias, vamos a hablar un poco de como una especie de blogcito, pero un podcast de lecturas. Ahora, respecto a las lecturas que tuve últimamente, a ver, el último libro que leí fue Un mundo feliz de Aldous Huxley, porque el mes pasado, que era septiembre, este es el último libro que leí en septiembre, el último libro que he leído hasta ahora, pero yo les voy a explicar por qué. El mes pasado tenía el desafío de leer distopías, este mes serán libros de fantasía épica, fantasía medieval, pero como dije, el mes pasado fue ciencia ficción distópica. En cuanto al mundo feliz, me decepcionó un poco porque tenía entendido que se trataba sobre la eugenesia y sobre cómo contentaban a la sociedad con una droga llamada Soma. Y yo me dije, wow, tiene elementos muy interesantes, pero en eso se queda, en elementos, la verdad que la historia no es muy interesante. O sea, cuando aparecen los salvajes, yo pensé, oh, esto se va a poner bueno, pero medio que no, o sea, no tanto. O sea, fue muy extraño el final, todo iba muy bien, pero en una parte ya John, o sea, el personaje de John ya se fue al garete, todo se me hizo súper extraño y tal vez si esa era la intención del autor, la logró, pero me hubiese gustado quedarme con algo más aparte de esta es una realidad horrible, por qué se entrena a los bebés desde niños, por qué se les escogen los genes y por qué todos están drogados. No esperaba como un final que me llenara de esperanzas y en que vencieran al mal y algo así. No pasó en 1984 y aún así me gustó el libro. Era todo un caos, de la mitad del libro era todo un caos. Y le puse tres estrellas porque, como dije, o sea, me gustaron los elementos, pero siento que la historia no dio el touch. Como dije, yo no quería un final súper esperanzador, súper rosa, pero así sea un final desgraciado, un final abierto, algo con estructura. Bien, ahora en cuanto a los abandonos, ¿Por qué sí hice un abandono hace poco? Hong Kong Hacker de Chang Ho Kei es una especie de thriller sobre una mujer que quiere investigar o que empieza a investigar el misterioso, hay cómo decirlo, para que sea family friendly. La hermana de ella tenía unos 15 años y se quitó la vida. Y entonces ella quiere averiguar qué fue lo que llevó a su hermana a quitarse la vida. Para eso contacta a un detective y hacker llamado N. Un detective prácticamente súper dotado en inteligencia, con una sola letra. Me suena, pero ¿de dónde me suena? De Death Note. Ahora, ¿cuál es el tema? Medio bloqueo. No me gustaba cómo se estaba manejando el thriller. Sí mencionaba lo del cyberbullying y estaba horrible, pero tengo la sensación de que ese cyberbullying va a ser persona adulta metiéndose en problemas de niñas de secundaria. Porque... no sé por qué. Y la protagonista, que es la hermana mayor, no sé cómo se pronuncia el nombre, es chino, pero lo vamos a decir señorita Au. Es un personaje bastante patético, sinceramente. Supuestamente parece que te la quieres vender como alguien que es bastante decidida, pero es muy estúpida y no aprende. O sea, yo pasé la mitad del libro ya y la tipa seguía haciendo estupideces. ¿Dónde está la evolución del personaje? O sea, se quedó sin nadie y la única motivación que tiene para levantarse todos los días, básicamente, es averiguar qué pasó con su hermana y su determinación no es nada. El personaje que parece que tiene más solidez es N, el detective, que bueno, escrito por un hombre le puso más empeño al personaje masculino, ok, entiendo. Pero igual sigue siendo un personaje recontra insoportable, que no tiene modales y que es amable con todo el mundo, menos con la persona que le está pagando, ya que hace tanta ingeniería social. ¿Podría ser un poquito más amable? Me da un poco de pena Au, pero ella también es bastante estúpida. Así que me estaba dando bloqueo al lector ese libro, sinceramente, sabía que lo tenía que leer, pero no tenía ganas de agarrar el ebook y empezar a leerlo. Tenía cero ganas, así que dije, bueno, chao, ya está, no le voy a dejarlo y voy a agarrar otros libros, porque si no, me va a dar bloqueo mal. Y estoy tratando de salir del bloqueo lector, tratando de cumplir mis consignas de lectura, que ahora voy a hablar de los dos libros que estoy leyendo medio en simultáneo, que son Alas de Sangre de Rebeca y Arros y El Elegido en Su Soledad de Liliana Bodo, que justo son dos libros sobre dragones, porque el libro de Liliana Bodo es parte de la saga Tiempo de Dragones. Bien, El Elegido en Su Soledad empezó muy raro. Me hizo, afortunadamente, una recapitulación como para que me acuerde de que había sucedido en el anterior libro, porque ella estaba en blanco, o sea, sé lo de la profecía, me acuerdo del elegido, del falso elegido, me acuerdo que el villano tenía una hija, me acuerdo que la hija quería escapar con el protagonista, que sería el elegido. Pero había muchas cosas de esa situación que no me acordaba y bueno, por suerte hubo esa recapitulación. Muchas gracias. Y ahora bien, el estilo de narración es como que va salpicando así escenas y habla de modos bastante metafóricos. Bueno, no tanto metafóricos, sino con mucho hincapié hacia la naturaleza fantástica de todo ese universo, lo cual está muy bien, pero en algunos aspectos me digo, ¿y qué más? Pero igual la primera parte, porque este no está dividido en capítulos, está dividido en partes, hay como cuatro partes y el epílogo y eso es todo, pero la primera parte como que sí hubo bastante movimiento de acción. Igual por ahora estoy con ganas de leer más, porque me gusta cómo escribe, cómo escribía Liniana Bodoc. A ver cómo siguen las aventuras de Nulan, Veliria, Anton, Anuja y la Dragona Blanca. Y lo único que puedo desearle es el mal, la destrucción a Filip y a Joria. Pero bueno, si ustedes empiezan a leer la saga de Tiempo de Dragones, van a entender a qué me refiero. Ahora, en cuanto a Alas de Sangre de Rebeca Yarros, todos los meses me propongo leer un libro popular, sobre todo en redes sociales, especialmente si tiene que ver con los géneros que me tocaron en el desafío anual de lectura de este año. Y como dije, este mes toca fantasía épica o fantasía medieval y este pues presenta todo un universo con dragones también, donde van a una academia para aprender a hacer jinetes de dragón, para aprender a ser soldados o para aprender a ser escribas que todavía no entiendo bien qué hacen, pero aparentemente son como bibliotecarios o algo así, supongo que profesores, bibliotecarios, los que escriben la historia, quizás, no sé, estoy haciendo suposición porque recién leí el primer capítulo, en el que ya aparecieron como 80 clichés. Los reconocí todos, son lugares muy comunes, muy usados. Siento que cuando termine de leer este libro no voy a leer nada que no haya leído ya y pues me parece una pena. Estoy notando que eso les pasa a muchos libros que al menos he visto muy populares, sobre todo en redes y me digo qué pena, ¿por qué será que gusta tanto esto? Sí, me dirán, es una fórmula que funciona, pero ¿por qué les gusta leer el mismo libro una y otra vez pero escrito por otra persona? Alguien, por favor, explíqueme porque no lo entiendo. Hay algunos que tienen incluso el mismo final, el mismo tipo de personaje, los mismos clichés. O sea, es el mismo libro, es el mismo libro con dos moñitos distintos, pero es el mismo libro, no entiendo eso. Pero bueno, parece que eso es popular, todavía no entiendo por qué. Ahora, después de estos dos, no sé cuál de los dos termine primero, yo supongo que será el de El Elegido en su Soledad, porque es más corto, sinceramente tiene 200 páginas nada más. Y después de ese ya tengo como una lista de los libros que voy a leer en el mes, me encontré con la sombra de los dioses de John Wayne, 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 no sé cómo se pronuncia el apellido. Y bien, y la xenopsis dice, The Witcher y vikingos se funden en esta saga de fantasía inspirada en la civilización nórdica del aclamado escritor inglés, el señor John, vamos a decirle, que emocionará a sus fans y será un punto de partida perfecto para nuevos lectores. Yo no conocía al señor, así que supongo que es un punto de partida perfecto para mí. Ha pasado un siglo desde que los dioses lucharon y se extinguieron, ahora solo quedan sus huesos que prometen un gran poder a aquellos lo suficientemente valientes como para buscarlos. Mientras los susurros de la guerra resonan en la tierra de Vigrio, bueno, situación nórdica. El destino sigue los pasos de tres guerreros, una cazadora en una búsqueda peligrosa, una mujer noble que busca la fama en la batalla y un esclavo que busca venganza entre los mercenarios conocidos como los hermanos de sangre. No, 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 no. Ay, el trío de oro me encanta. Ay, si son dos mujeres y un tipo, me encanta más. Pero el trío de oro me encanta, es uno de mis clichés favoritos. Ay, ya, ya que, ay, ya me agarraron ganas de leerlo. Güey, no había leído la sinapsis. Los tres darán forma al destino del mundo, ya que una vez más cae bajo la sombra de los dioses. Bueno, tiene el trío de oro y parece que va a tener viajes. O sea, el camino. A mí me encanta eso. Si hacen una familia encontrada, ya está. Ya está. Tienen todo para gustarme. Bien, otro de los libros que... Pero este ya me salió por sorteo. Hora de pagar de Celia Walden. El evento de la empresa está llegando a su fin. Las tres mujeres han bebido demasiado inesperadamente, se están confesando sus secretos. Terribles verdades sobre Jamie, el socio y el chico de oro de la empresa, que revelan cómo ese miserable las ha maltratado, aprovechando su poder y su éxito, hasta que un día ellas apenas se conocían, pero ahora les une la furia y la venganza. Juran hacer justicia. Ha llegado la hora de pagar. Pero a medida que entran en acción, el plan se descontrola y corren el riesgo de perderlo todo, sus carreras, sus relaciones y su integridad. Comienzan a dudar de ellas mismas y entre ellas. Después de todo, hay más de un lado de cada historia. ¿Es Jamie un monstruo o hay algo más turbio e insospechado en todo el plan? ¿Fue un error confiar cada una en las demás? Ahora no hay vuelta atrás. Han jugado todas las cartas. Y quizás no era esto lo que buscaban. ¿O sí? Ay, me... O sea, suena interesante. Me decepcionaría mucho que la historia, el desarrollo, no dé el talle de la premisa. Y es algo que puede pasar como Hong Kong Hacker. Otro libro que salió en sorteo es Los Gritos del Pasado de Camila Lackberg, que es la segunda parte de la saga de los crímenes de Filvaca. En plena temporada de verano, en la pequeña población costera de Filvaca, un niño descubre el cadáver de una turista alemana cruelmente torturada. Muy cerca, la policía encuentra los esqueletos de dos mujeres desaparecidas hace 20 años. La joven pareja, formada por la escritora Erika y el detective Patrick, disfrutan de unas merecidas vacaciones. Erika está embarazada de 8 meses y el sofajante calor del verano vuelve especialmente difícil este último mes de gestación. La última cosa que necesitan ambos es un nuevo caso de asesinato, pero el malhumorado comisario de Melberg incluye rápidamente a Patrick en los acontecimientos. Sorprendentemente, todos terminan descubriendo que todas las víctimas tenían alguna relación con el predicador Efraín Holt y su peculiar familia. Bueno, es Camila Lackberg. Ya está, es todo lo que necesitan saber. Me encanta, me encanta Camila Lackberg. Para los que no me conocían, me encanta el Camila Lackberg y el thriller. Otro libro que salió en sorteo es Una habitación propia de Virginia Woolf. La relación entre la condición femenina y la literatura desde el punto de vista de Virginia Woolf, que volcó en cada una de sus páginas su inconfundible sensibilidad, el acervo de sus vivencias y su particularidad subjetividad. Una mujer necesita dinero y una habitación propia para dedicarse a la literatura, proclama al autor a principio de estas páginas. Y toda aquella persona, sea hombre o mujer interesada por los siempre sutiles vínculos entre la vida y la creación artística, no se arrepentirá de adentrarse en ellas. Y el último libro es El Mercader Respetable de Jeffrey Arker. Charlie Trumper ha crecido en los suburbios de la parte este de Londres, pero sueña con poseer algún día el carromato de hortalizas y frutas de su abuelo. El día llega cuando su abuelo muere de repente y le deja en herencia un negocio con más problemas que alegrías. Con la ayuda de Becky Salmon, una joven emprendedora, Charlie toma la determinación de que todos lo conozcan como el comerciante honesto. Sin embargo, el brutal estallido de la gran guerra lo alejará de casa hasta cruzarse en el camino de un peligroso enemigo duco cuyo legado maligno sigue a Charlie y a toda su familia desde hace generaciones. A lo largo de más de 70 años y a través de tres continentes, El Mercader Respetable nos entrega la magnífica historia del ascenso de un hombre de los harapos a la riqueza con un tumultuoso siglo como telón de fondo. Obviamente yo sé que no voy a leer todos estos libros, son muchos y yo estoy empezando tarde. Pero en fin, ustedes que tienen para leer, me pueden contactar a través de mi Instagram. Si están escuchando esto a través de YouTube, pues ahí, si no en Instagram. Pero en fin, ¿a qué les han parecido las novedades literales que les dije al principio? ¿Se han anotado alguna? Y no sé cómo hacer una despedida. Supongo que si están en YouTube, no sé si le pueden dar like. No he probado la cosa de los podcasts, pero vamos a estar probando con este. Suscríbanse o sigan esto en Spotify. Y nosotros nos vemos muy pronto. No sé con qué regularidad voy a estar sacando esto. Supongo que cada semana en un nuevo capítulo de Vení que te leo. Pero no os voy a adelantar el tema. Lo podrán saber si me siguen en redes sociales. Adiós.